¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Marcos, Baranca! ¡Tú sí, Marcos, tú sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Marcos, Baranca! ¡Gracias, Marcos, Baranca! ¡Claro! 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 ¡Claro, Marcos, Baranca! ¡Claro, Marcos, Baranca! ¡Ale, ae! ¡Cocotan! ¡Cocotan! ¡Eso! ¡Eso es eso! A ver, anunciamos Se perdió un celular, por favor Una niña, está llorando la niña Un celular, traer al escenario ¡Eso es eso! 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 ¡Eso es eso!